Les hemos dicho en esta campaña que había gente que estaba muy preocupada en nuestro país y hoy creo que la gente va a dormir más tranquila. La democracia hoy ha ganado y la democracia hoy sale fortalecida. Hemos ganado. Hoy tenemos un país mejor. Hemos hecho posible cambiar la vida de la gente y cambiar para un país mejor. El guión hoy lo han escrito democráticamente los españoles y las españolas. Es de ellos y hemos, sí, cambiado las cosas. A partir de mañana, como decíamos en campaña, tenemos que seguir ganando derechos. De esto va la cosa pública y nos comprometemos a seguir haciéndolo. Más derechos para las mujeres, más derechos para las personas LGTB, más derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Saben que hago de la política el diálogo. Desde mañana mismo me pongo a dialogar con todas las fuerzas y formaciones progresistas y demócratas de nuestro país para garantizar el gobierno en España. Desde mañana mismo me pongo a ello.